Bueno, nosotros somos agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Diego. Tenemos las oficinas aquí enfrente y la exigencia del día de hoy es el pago de 114 compañeros, pago retroactivo de la promoción 2021. Desde el año pasado se establecieron fechas que no se han cumplido, ya la última se cumplió en el mes de abril y estuvimos esperando hasta la semana pasada y no nos dieron respuesta positiva. Por eso el día de hoy ya mantenemos aquí una plática con ellos y esperamos que en breve nos puedan resolver. Les dan vueltas, ¿no? O sea, que es finanzas, que es administración. Al final de cuentas es parte de una gestión que no están realizando o que se han tardado en hacerlo y que desgraciadamente pues el día de hoy nos vemos en la necesidad de movilizar a los compañeros que están en esa promoción, que vienen de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Nosotros ya estamos laborando de manera normal, en algunos casos mixta, en los planteles y pues hoy nuevamente estamos afectando también a los alumnos por tener que estar acá con los compañeros con este desgaste. Desgraciadamente, bueno, las autoridades a veces no ven. Repito, son minutos de acuerdo que ya fueron pactadas, que fueron negociadas en su momento, desde el año pasado. ¿Cuánto es el monto aproximado? Pues estamos hablando de arriba de tres millones de pesos, más o menos lo que se va a devengar por estos 114 compañeros que se promocionaron, que ya cumplieron con todos los requisitos que fueron evaluados. Y que, bueno, pues estamos a la espera de que ya hoy nos puedan dar respuesta. De acuerdo a como las autoridades también han permitido, porque no nada más es una situación que prive del docente. Nosotros desde que nos retiramos por la pandemia, atendiendo las indicaciones del Servicio Salud y de las autoridades, hemos estado esperando que ya ellos también nos den la pauta, pero yo creo que también es de todos conocido que ni el gobierno del estado, ni el IEPO, ni ninguna institución, en el caso de nosotros como la Coordinación de Educación Media Superior, Superior Ciencia y Tecnología, no nos ha dado la pauta para ya decirnos que vayamos regresando a clases, sino que han dejado, digamos, a que seamos los planteles, las comunidades, los docentes, directivos, padres de familia y autoridades quienes vayan de manera gradual abriendo las puertas de los planteles. Pero ya tenemos nosotros un gran número de planteles que estamos trabajando, algunos ya de manera normal y otros de manera mixta, escalonada, y otros que aún continúan a distancia por la misma petición de las autoridades.